Atrás de la casa, bro. Le di una pila de tiro y no lo pude tumbar. ¿Qué tipo hay en techo, bro? No, había otro más arriba del techo, bro. Había otro más arriba del techo. Me cago en la puta madre. Se finga los estupios estos de los techos, mi hermano. Son cuatro tipos, men. Había uno en tu casa de la llana. ¿Alguna podrás venir a revirme? Hay un tipo en mi casa que estoy jugado con él. ¿Qué tumbas de este hecho ya? Venga, revirme a uno. ¿Por qué? Pues es que está ahí un parriete a uno. Nosotros los tres están ahí en tu casa. ¿Qué tumbas de este hecho de un hueco, bro? Ya veré de aquí ya. Sí, aquí uno remató. No, no, no. ¿Me están dando? ¿De dónde? ¿En serio? De frente. Ya atrás, ahí. Son tres tipos, hermano. Eran cuatro tipos.